¡Ey! 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 Tengo fe con mi plumero, la tinta se me acabó Juan, hágame tu tintero, míralo de asquerón Tengo fe con mi plumero, la tinta se me acabó Juana, dame tu tintero, míralo, digaselo Juana, dame tu tintero, para mojar mi plumero 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 ¡Ey! 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 ¡Vaya rico y sabrosito! ¡Oiga! ¡Sabor! Yo tengo una novia que a mí me gusta porque me quiere como yo soy Y a más a tener fría agua, tener fría chela, buscando amor Y no siquiera toca de todo, pero también tiene su carter Porque ella tiene muchos detalles, pero el mundo no puede ver ¡Ten que chon! Esos ojos que miran bonito ¡Ten que chon! Esas manos que a mí me acarician ¡Ten que chon! Los piquitos que bailan mi ritmo ¡Ten que chon! Los detalles que me gustan más ¡Ajá! ¡Ey! Yo tengo una novia que a mí me gusta porque me quiere como yo soy Y a más a tener fría agua, tener fría chela, buscando amor Y no siquiera toca de todo, pero también tiene su carter Porque ella tiene muchos detalles que todo el mundo no puede ver ¡Ten que chon! Esos ojos que miran bonito ¡Ten que chon! Esas manos que a mí me acarician ¡Ten que chon! Los piquitos que bailan mi ritmo ¡Ten que chon! Los detalles que me gustan más ¡Ey! ¡Ajá! Y suena Y suena bien ¡Unión ideal! ¡Fuegale! 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 Y lo esperado El puro negro Para el baúl y su gente María Luisa llamaba a su madre Y así le decía Y así le decía Mami, el negro está rabioso Quiere pelear con mis cores Díselo a mi tata Mami, yo me acuerda Mami, yo me acuerzo tranquila Me arropo de la cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 ¡A ti, negrita, a ti! ¡Vaya, mi negrita! ¡Vaya, mi negrita! Y la reina del mambo Unión ideal ¡Ajá! ¡Vaya, mi negrita! ¡Vaya, mi negrita! ¡Vaya, mi negrita! ¡Vaya, mi negrita! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vaya, mi negrita! ¡Ajá! 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 ¡Vaya, mi negrita! ¡Vaya, mi negrita! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vaya, mi negrita! ¡Ajá! ¡Vaya, mi negrita! ¡Ajá! 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 Mirarme en tus ojos Y me siento feliz Al besarte ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! ¡Saludarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar! ¡Tan bonita, guapa y tan jovial! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! ¡Saludarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar! ¡Tan bonita, guapa y tan jovial! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamorita! ¡Al flanadora! Grabé en la penca de un maguey tu nombre unido al mío entrelazado Como una prueba ante la ley del monte de ayer estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más erguerita Y hasta dijiste que también grabara los corazones como una flecha Y ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin me cuentas, de nuestro idilio, las pencas hablan ¡Ay, ay, ay! ¡Ya llegó el que andaba ausente! ¡La unión ideal! Ya vine de donde andaba, se me concedió volver A mí se me afiguraba, que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada al avanecer Parece esa mapolita cortada al avanecer Si porque vengo de lejos, me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza, le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia, perdió un amor que tenía Por andar en la vacancia, perdió un amor que tenía Oye, Julio, tú sabes cuál es la puya, la maripa, tu orquesta Tú sabes qué, que la unión, Chamosquín ¿Qué? Porque la unión siempre le pegó Oye, Marco, y aunque más pague A ver qué le recuerda a esto ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Para la capital de Mazatinango Para San Gabriel Jerónimo Gómez Con la unión ideal Con la unión ideal ¡Súbala, súbala, 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 súbala! ¡¿Quieren seguir bailando con la unión ideal?! ¡Sí! ¡Vámonos para allá! ¡¿Quieren seguir gozando con la reina del mambo?! ¡Sí! ¡Sigamos gozando! Y aquí está nuevamente Cholopo Velázquez Y su reina del mambo ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡NO! ¡Oh! 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 Unión Ideal 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 Unión Ideal